¿Lo vayas a tener agujitas? Bueno, aparte es que hace dos semanas que no... Entonces es como cuando... No vas a la piscina, que luego cuesta más. Y lo que sí que lo he notado también es que ahora está mucho más... Más rígido. Se parece que hubiera crecido, porque estaba... Se ha quedado ahí a tanto que estaba más cogido. Segundo, de hecho, que no había visto una piscina, que tenía algo que se caía en la cabeza, porque luego no tenía la piscina, porque todos nosotros hay que tener una postura... Si, no, 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 no. ¡Gracias!